mira que estela todo eso de ancho ella dios mio que no se, no se porque bueno, es que no paran de tirar químicos que no paran que no paran de tirar químicos no puedo que no pueden dejar que pase lo que pasa con mis cosas como si están presumidos en este sentido pues están ahí, que no paran, que no paran, que no paran increíble alucinante, mira que ellos son nubes buenas pero mira el estado en el que está eso es un escaneo de esto global lo que hace que se transforme por ejemplo esa nube que estaba más o menos medio que que se ponga a ser un estado de niebla y luego ya con los químicos, químicos, químicos mira increíble, mira, allí igual no sé por dónde va, pero hasta los corajones desde allí hasta allí la más gorda del todo mira, ahora se ve cayendo para abajo hay que ver y aquello en medio que pero mira, ahí está la línea de de las frecuencias estas de ahí y va ha dado la vuelta el avión este por ahí y ha seguido con las telas para allá mira que es lo que estoy haciendo echándole GANS de CH3 de QO2 y y de CO2 y mira era químico todo absolutamente todo mira, vamos a dejar que lo estoy grabando a ver mira todo era químico y mira lo que es ahora y mira que me están acosando con los químicos digo que me están acosando porque porque no no es normal porque no es normal porque lo que están haciendo es cortarme toda la línea de energía y eso lo veo yo porque lo conozco ¿sabes? entonces por eso te digo que me están acosando uy que flamazo ha pegado de buena a la primera pero vamos es una temperatura guay guay písima esto a no ser lo deje encendido ¿sabes? mirad que muerta mirad las frecuencias como se desvienen de las antenitas de mierda de ahí de la de morón bueno aquí estamos con la lucha sin parar